Es gastronómicas de Iberoamérica que recientemente me entregaron este reconocimiento, que el señor tiene 87 años y me habla prácticamente todos los días para ver cómo vamos, me envía la propuesta del mensaje de redes sociales que tenemos que subir, sabe que tienen que ser de menos de un minuto para que puedan llamar la atención, él me envía el texto, me dice además, oye en el texto hay que vestirlo de imágenes porque las redes sociales, sí, lo que llama la atención son las imágenes a sus 87 años, por supuesto estarían en condiciones de caerse y algunos prácticamente ya fueron totalmente desramados, falta aún quitar el tronco, pero en concreto lo que quiero decir, el tránsito nuevamente en el Zócalo es seguro, salvo los cierres parciales en donde continúan trabajando las personas responsables de derribarlos. Lo que quiero informarles a ustedes es que en el transcurso de esta administración hemos prácticamente tenido más de 2.400 dictámenes en relación a poda y derribos. La ciudad no va a permitir que este tipo de situaciones sucedan porque ponen también en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos, de quienes circulamos de manera normal y ordinaria en las calles de la ciudad y esa no es una autopista, no es propicio absolutamente para poder realizar este tipo de actividades. Entonces fue el llamado oportuno de unos ciudadanos que nos reportaron esta situación irregular y la oportuna intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien evitó este hecho, dos personas detenidas y que afortunadamente no llevo a mayores.